¿Sabe usted lo que es el Ramadán? Bueno, que se tiran, están un mes, sin poder, desde por la mañana hasta por la noche, hasta ciertas horas, que no pueden comer y no pueden, en fin, están restringidos y tal. ¿Se vería usted capacitado para celebrar el Ramadán aunque solo fuese un día? Bueno, un día sí podría hacerlo, pero más no. ¿Y sabe cómo se felicita a las personas que están celebrando el Ramadán? No, eso no lo sé. Pues es que una fiesta que organizan los árabes, que es ahora, ¿no? Y rezan mucho y no comen ciertas cosas y tienen prohibido, pero luego hay unas horas que se ponen hasta arriba y todo eso me han contado. ¿Cómo podríamos felicitarles? A ver, yo se lo digo. Ramadán Karim. Ramadán Karim, pues algo. Dígaselo mirando a cámara. Bueno, Ramadán Karim. Que no salga yo en televisión que me matan mis hijos, ¿eh? Pues no sé, pero vamos, creo que desde luego pasar hambre y sed pasan muchas, porque es que he estado yo en esos países. Sí. 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 Me lo conozco bien, sí. Los santos lugares, Turquía, Siria, todo aquello, yo me lo conozco. Túnez, todo aquello. El día de... ¿El ayuno? Joder, ¿cómo se llama eso? El día del ayuno. El día del ayuno, pero... Yo no me acuerdo cómo se llama ahora. Que no pueden comer, no pueden hacer nada. Una fiesta que hacen los árabes, ¿no? Los musulmanes, vamos. ¿Conoce usted lo que es el Ramadán? Bueno, de hecho, te voy a decir que tengo un compañero de piso que es árabe, pero igual nunca me ha dado la curiosidad por saberlo. ¿Conoce usted lo que es el Ramadán? No. Sí, sí, los musulmanes, ¿no? ¿Sabría felicitar el Ramadán a la gente que está celebrándolo? Pues no. No. Es una festividad religiosa propia del Islam, que es un mes en el que no se ayunan ni durante el día por la noche como... Y tampoco son musulmanes, no sé. ¿Conoce usted a alguien cercano o allegado que esté celebrando el Ramadán? Una compañera de clase. ¿Y cómo podrías felicitarle a tu compañera de clase el Ramadán? Yo qué sé. A ver si me va a ver y se ofende. No, no, no. Lo que es el Ramadán, yo me imagino que será una especie de que ellos tienen un rito de comida, una cosa así. Me imagino que sea algo así. ¿Y sabría felicitar el Ramadán? No, no. Es que esa cultura no la conozco yo. O sea, a ver, la tengo de oídas simplemente, pero la cultura no la conozco. ¿Sabe usted lo que es el Ramadán? Algo sé, sí. ¿Y qué podría ser? Bueno, tiene que ver con alguna religión, diferente a la mía. Ajá. ¿Conoce usted a alguien cercano o allegado que esté celebrando el Ramadán? Ser por referencia de algún futbolista, pero nada más. Pues es el mes santo para los musulmanes. Es un mes que ellos dedican al ayuno durante lo que es el... Mientras está el sol, desde el amanecer hasta el anochecer. Es el mes santo suyo. ¿Conoce usted a alguna persona llegada o que sea cercana a usted, que esté celebrando el Ramadán? No, lo conozco porque recientemente he estado en un país árabe y empezaba justo el 28, 29 el Ramadán. Por eso lo conozco. ¿Sabría usted felicitar el Ramadán? Es pregunta con regalo. El Ramadán Karim. Pues más tarde enhorabuena porque de parte del Canal Córdoba Internacional le voy a hacer entrega de una maravillosa caja de pastelería árabe para que lo disfrute y para que celebre este auténtico Ramadán como debe de ser. Muchas gracias. Entonces, ¿qué les decimos? Ramadán Karim, ¿no? Ramadán Karim. Ramadán Karim. Ramadán Karim.